La Voz de América presenta Migrantes venezolanos en Tijuana protestan nuevo reglamento que les impide entrar a Estados Unidos. En España, nueva legislación permitirá que algunos latinos reciban ciudadanía española. Le contamos por qué. Además, después de sólo 44 días, renuncia la primera ministra del Reino Unido. Y en Estados Unidos, los hispanos tienen mayor riesgo a ser hospitalizados por influenza. Bienvenidos a una nueva jornada informativa en el Mundo al Día. Les acompaña Diva Lizeth Cash. Comenzamos. Se complica la situación de los venezolanos que llegaron a Estados Unidos buscando asilo y fueron devueltos a México. Desde Tijuana, Vicente Calderón nos informa que los migrantes han protagonizado protestas contra las nuevas medidas migratorias. Autoridades fronterizas batallan para atender al creciente número de venezolanos que la administración Biden expulsa diariamente a México. Se generó a partir de un acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de Estados Unidos. A una semana de dicho acuerdo, los problemas al sur de la frontera aumentan. Estamos en incertidumbre, esperando noticias a ver, por lo menos para poder transitar si muchos se quieren devolver. Eric y Alberto cruzaron por Texas, pero los mandaron a San Diego y los regresaron por Tijuana. Dimos lo poquito que teníamos, prestamos plata para poder atravesar y llegar. Y nos devuelven así, muy duro. El martes por la noche, unos 200 venezolanos se amotinaron en el centro de detención migratoria, insuficiente para internar a tanto extranjero, mientras deciden qué hacer con ellos. Policías y soldados acordonaron el lugar por horas. Al día siguiente, dejaron salir a migrantes de otros países. Hasta esta estación migratoria han llegado familiares de los venezolanos que se encuentran internados y nos dicen que las autoridades les han negado información. Él tiene infección en sus pulmones, tiene una infección respiratoria y pues hasta los momentos no he sabido nada de él. El gobierno mexicano otorgó permisos para permanecer más tiempo en el país a algunos venezolanos que fueron enviados a la capital. Previamente, activistas quemaron piñatas con las calas del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y el de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Puede resultar una crisis migratoria en nuestras zonas fronterizas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Un patrocinador residente en Estados Unidos precisamente es uno de los requisitos para que los venezolanos puedan acogerse al nuevo plan migratorio. José Pernalete nos cuenta que ya varias organizaciones en Florida están invitando a la comunidad para que sean patrocinadores. Uno de los obstáculos más importantes para beneficiarse del programa migratorio para venezolanos, anunciado por el gobierno de Estados Unidos, es obtener un patrocinador, según los expertos consultados por Voz de América. Ante esta dificultad, diversas organizaciones sin fines de lucro instan ahora a los estadounidenses a patrocinar a potenciales migrantes de Venezuela. Los venezolanos que están arribando al país vienen con una muy buena preparación y, como suelo decirlo, Estados Unidos está haciendo el mejor negocio del mundo, recibiendo a un nivel alto de profesionales y sin gastar un solo centavo en su educación. El Centro de Investigaciones Pew afirma que 67% de los venezolanos que ingresaron a Estados Unidos durante 2020 cuentan con educación técnica y universitaria. Este argumento fortalece la solicitud de la organización Welcome US, que se une a asociaciones a favor de los venezolanos para incentivar el patrocinio de estos ciudadanos. La idea es ampliar la capacidad del gobierno de Estados Unidos para expandir la admisión de recién llegados en un momento de necesidad, pero que también se puede expandir la demanda entre los estadounidenses a medida de que expandimos la capacidad de los estadounidenses para apoyarlos mientras se reasentan. Welcome US es una ONG fundada en 2021 con el propósito de facilitar el refugio de 100.000 afganos que huyeron de su país tras la llegada del talibán al poder. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y en España, algunos latinoamericanos podrán obtener la nacionalidad de ese país gracias a la Ley de Memoria Democrática, también conocida como la Ley de Nietos. Desde Barcelona nos acompaña Julia Riera para ampliar esta información. Julia, esta legislación ya ha creado, por supuesto, gran expectativa. Cuéntanos, ¿cuándo entra en vigor y qué dice el gobierno español? Di Balicet, esta ley se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, lo que significa que mañana viernes ya entrará en vigor. Como bien comentabas, hay muchísima expectativa, sobre todo en América Latina, porque muchos latinoamericanos tienen antepasados españoles que tuvieron que exiliarse de España a causa de la guerra civil y la posguerra. En América Latina, México fue el principal país receptor de españoles que huían de la guerra. Se calcula que en el año 1939, que fue cuando terminó la guerra civil española, 25.000 españoles llegaron a México. Por otra parte, el gobierno español prevé que habrá un gran número de solicitudes para adquirir la nacionalidad, y por eso ha comunicado que reforzará el personal de los consulados. España amplía las opciones para adquirir la nacionalidad. A través de la Ley de la Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, quienes tengan padres o abuelos que tuvieron que exiliarse de España, podrán adquirir la nacionalidad. También podrán obtenerla... Aquellos hijos y hijas de españoles que fueran originalmente españoles, pero que por razón de casarse con un extranjero, perdieron su nacionalidad antes de que se aprobara la Constitución en 1978. Y el tercer supuesto sería aquellos hijos y hijas mayores de edad que sus padres o madres o abuelos o abuelas obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Histórica del 2007. La noticia ha creado una gran expectativa. En dos días hemos tenido 3.000 emails. Un 98% es de Cuba. Luego tenemos Venezuela, luego tenemos México y luego Argentina. Desde Caracas, muchos esperan emigrar a España para conocer la tierra de sus antepasados y tener mejores condiciones laborales y económicas. Me gustaría ir a España, ver todo eso, conocerlo, conocer dónde nacieron mis abuelos. Además, la Ley de la Memoria Democrática da luz verde para que se investiguen posibles vulneraciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por su parte, Alberto Núñez Feijo, el principal líder de la oposición española, considera que la ley atenta contra el espíritu de la transición y anunció su intención de derogarla si llega a gobernar tras las elecciones presidenciales de 2023. Los interesados en solicitar la nacionalidad española tendrán dos años para realizar los trámites administrativos y podrán empezar a hacerlo mañana. Tendrán que acercarse a los consulados españoles de sus ciudades o si están en España podrán hacerlo en el registro civil. Gracias a Julia Riera, en vivo desde Barcelona, España. Y ahora pasamos al Reino Unido, donde Liz Truss renunció y se convirtió en la primera ministra con la gestión más corta en la historia británica. Con seis semanas en el cargo, se retira después de que prácticamente todos sus recortes de impuestos fueron revertidos. Por eso le preguntamos aquí en el estudio a Jacopo Luxi. Jacopo, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, Diva, la viabilidad política de Liz Truss se volvió tenue después de estas propuestas, propuestas que agitaron los mercados y hundieron al valor de la libra británica. Por eso su partido, el Partido Conservador, la invitó a hacerse a un lado. Y esta crisis se suma al caos político que está viviendo ahora en Reino Unido y no se sabe si se convocarán elecciones en los próximos meses. Una cosa que sabemos es que el Partido Conservador está buscando un reemplazo a Truss y pronto podría anunciar su nombre. Seis semanas en el poder y la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, ya anunció su renuncia al cargo, el mandato más corto en la historia de la isla norte-europea. Esto pocos días después de que su nuevo ministro de Finanzas revocara prácticamente todos sus recortes de impuestos, eliminando una agenda fiscal de libre mercado que prometía un cambio de política radical para el país. En realidad, estas intenciones hundieron la isla en semanas de agitación económica y parlamentaria, con la libra que tocó un mínimo histórico y Truss que perdió la confianza de su partido. No puedo cumplir el mandato por el que fui elegida por el Partido Conservador. Por lo tanto, he hablado con Su Majestad el Rey para notificarle que renuncio como líder del Partido Conservador. En los próximos días se anunciará a su sucesor, pero ya el opositor, Partido Laborista, pide nuevas elecciones en este momento de crisis. Esto no es solo una telenovela en la cima del Partido Conservador. Está haciendo un gran daño a nuestra economía y a la reputación de nuestro país, y el público está pagando con precios más altos, con hipotecas más altas. La renuncia generó varias reacciones internacionales, incluyendo en Washington. Pero fíjense, ella fue una buena aliada en relación a los temas de Rusia y Ucrania. Los británicos van a resolver sus problemas. Si bien el cambio pone fin definitivamente a la agenda económica de reducción de impuestos, introduce aún más inestabilidad política en el Reino Unido, en un momento en que los hogares y las empresas están lidiando con un elevado costo de la vida. Según los analistas, la talla internacional del Reino Unido está comprometida en esta crisis interminable desde la salida de la Unión Europea, la famosa Brexit, un país que todavía tiene grandes recursos, pero que tendrá que apelar a todas sus energías para salir diva del abismo en el que se encuentra. Gracias a Jacopo Luxi. Y seguimos también con más información. La Unión Europea impuso este jueves sanciones a la empresa Shahed Aviation Industries y a tres generales de la Fuerza Armada iraní por proveer drones a Rusia, que desde febrero invade a Ucrania. Rusia ha sido acusada de enviar oleadas de drones Shahed para atacar plantas eléctricas de Ucrania y otra infraestructura. Los llamados drones suicidas son un arma barata que puede buscar y destruir blancos, además de crear temores entre soldados y también entre civiles ucranianos. En Atlanta, voluntarios educan a nuevos votantes. Le mostramos cómo al regresar. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en voldeamerica.com y en todas nuestras plataformas. La Voz de América Cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. De la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Gracias por continuar con nosotros en El Mundo al Día. Voluntarios salen diariamente a las calles del estado de Georgia para educar a los latinos acerca de las próximas elecciones de medio término. Anthony Belchi estuvo con ellos y nos muestra una jornada en los barrios latinos de Atlanta. Hola. Buenos días. Estos tres voluntarios forman parte de la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos, una organización no partidista de Atlanta. Se disponen a iniciar una intensa jornada de trabajo para promover el voto latino en las próximas elecciones de medio término y educar a la comunidad sobre el proceso de votación. Aquí solo una hora de Atlanta te puedes encontrar a comunidades marginalizadas que nunca se han involucrado con el voto o han empujado a sus oficiales a hacer un cambio. Utilizan una aplicación que cuenta con datos personales obtenidos de encuestas y registro de votos. Es la forma más eficaz para saber dónde viven los electores latinos. Me puede dar como una lista donde yo voy barrio por barrio y busco a la gente que tengo aquí en esta lista. Admiten que tienen por delante un arduo trabajo y a veces frustrante porque en muchas ocasiones no encuentran a nadie en las casas y resulta complicado dar con los votantes. Después de varias horas han logrado hablar con algunos de ellos. Muchos de estos voluntarios consideran que estas campañas del Puerta a Puerta son muy efectivas para implicar a la comunidad latina en estas elecciones. Que nos demos cuenta que los hispanos realmente tenemos nuestros derechos aquí en Estados Unidos. Según el Centro de Investigaciones Piu, el voto latino ha ido en aumento en los últimos tiempos, aun cuando suele votar apenas la mitad de los hispanos que reúnen los requisitos. En estos comicios se estima que la cifra volverá a crecer. Los hispanos y las minorías étnicas en Estados Unidos enfrentan un mayor riesgo de hospitalización por influenza según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Laura Sepúlveda nos informa sobre estos hallazgos. Más de 105 millones de vacunas contra la influenza ya han sido administradas en Estados Unidos para la temporada contemplada entre 2020 y 2023. La cobertura en materia de inmunización contra este virus es del 51% para personas de raza blanca, entre hispanos es de un 33,8%. La brecha es de 17 puntos porcentuales. El estudio mostró que los factores de acceso a atención médica contribuyeron a una mayor cobertura de vacunación en las personas que tenían seguro a una visita médica al último año, o la fuente regular de atención primaria tenían una mayor cobertura de vacunación comparado con aquellos que no la tenían. Según una encuesta de Peer Research, siete de cada diez hispanos han recibido un control médico en los últimos meses y el 51% de esta población estima que este servicio ha mejorado en los últimos 20 años. El acceso a la salud, según los datos recolectados, varía dependiendo del grupo de edad al que la persona pertenezca. A más edad es más factible que tenga acompañamiento médico. Pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, destacan que en la última década la vacunación contra la influenza se ha reducido significativamente entre minorías. En temporadas en las que las cepas circulantes son similares a las cepas de la vacuna, hemos visto que vacunarse contra la influenza reduce la enfermedad entre un 40 y un 60 por ciento. Y en términos de prevención de muerte relacionadas con la influenza, vemos que difiere según la temporada de influenza. Pero en general, el rango es de entre 3.000 y 12.000 muertes que se previenen. Entre 2017 y 2018, alrededor de cinco menores a la semana perdieron la vida a cuenta de la influenza. Laura Sepúlveda, Voz de América. Vocero de la Corte Suprema de Nicaragua, procesado por traición a la patria. Detalles en breve. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán, de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. Actualidad Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate De la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En Nicaragua, el vocero de la Corte Suprema de Justicia fue arrestado y procesado por el delito de traición a la patria. Donaldo Hernández nos cuenta que es el primer funcionario del oficialismo acusado con esta ley. El abogado y periodista Roberto Larios, quien por más de dos décadas ha fungido como vocero de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, fue arrestado, según denuncian diferentes organizaciones de derechos humanos. Se le están violentando derechos humanos y las autoridades están contraviniendo la norma. Pablo Cuevas, un veterano defensor de derechos humanos, explica que como ha ocurrido con la mayoría de opositores y sacerdotes, la audiencia inicial contra el funcionario se realizó de forma privada el pasado martes. En cuanto a la situación de clandestinidad de la audiencia, esto es un modo operando de la dictadura. Según organizaciones de derechos humanos, es el primer funcionario acusado con la ley 1055, mejor conocida como ley de traición a la patria. Debe detenerse, ubicarse como propia manifestación de un régimen que tiene una generalizada y sistemática persecución y represión en Nicaragua. Activistas sugieren que la detención podría ser consecuencia de inconformidades dentro de la estructura del Estado. En el caso de Roberto Larios, que lo acusan de conspiración y traición a la patria, pues bien sabemos que en Nicaragua los Ortega muridos se ven ellos, así mismo, como la patria. Al igual que con las audiencias de opositores y religiosos encarcelados, el gobierno no se ha referido a la detención de Roberto Larios. Donaldo Hernández, Voz de América. Y este jueves, en reunión extraordinaria, la Organización de los Estados Americanos adoptó enviar un grupo de alto nivel a Perú a petición del presidente Pedro Castillo, investigado por corrupción. La organización acogió la resolución de respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática en Perú y llamó a todos los actores a actuar dentro del Estado de Derecho. La resolución se votó después de que un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijera que Perú vive un escenario de crisis constitucional. En Colombia, otro periodista fue asesinado. Se trata del comunicador Rafael Moreno y la Fundación para la Libertad de Prensa exige esclarecer el asesinato. Desde Bogotá, Jair Díaz con el informe. Un minuto de silencio de pie por el asesinato cobarde del periodista Rafael Emiro Moreno Garavito. Con este minuto de silencio, el presidente del Senado de Colombia, Roy Barreras, rindió un homenaje a Rafael Moreno, periodista asesinado el pasado 16 de octubre en el departamento de Córdoba, ubicado al norte del país andino. Rafael era un periodista que desde el 2019 había recibido amenazas y que las había puesto en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, las medidas que tomó la UNP no fueron las suficientes. La Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia asegura que este asesinato se pudo evitar, ya que en el mes de julio del año en curso se había informado a las autoridades de dos nuevas amenazas en contra del comunicador. Lamentablemente, el día que fue asesinado, el 16 de octubre, pues él solamente tenía un hombre de protección que además no lo estaba acompañando ese día, por lo tanto estaba completamente indefenso. Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz, solicita que sea aclarada la muerte de Moreno. ¿En qué condiciones el escolta puede irse de vacaciones el fin de semana? ¿Quién le cabe responsabilidad por la desprotección ese fin de semana? Rafael Moreno se especializaba en denunciar actos de corrupción y operación de grupos criminales. Tres periodistas han sido asesinados en lo corrido de 2022 y 210 han recibido amenazas de muerte en Colombia. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y en Bogotá, Colombia, la Alcaldía y la Policía Nacional ofrecen una recompensa equivalente a 12 mil dólares para capturar a los responsables de los disturbios que dejaron 24 heridos, incluyendo 11 policías y cuantiosos daños materiales. El presidente colombiano Gustavo Petro visitó la comunidad en vera. Sus miembros reclaman vivir hacinados y sin agua potable en un estrecho sector de la capital. Luego de dos años, la corona de la imponente Estatua de la Libertad abrió sus puertas al público. Todos los detalles después de la pausa. Y contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20 mil casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vovdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360. Cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día. Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. De la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. A 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Seguimos con más noticias en el mundo al día. La corona de la Estatua de la Libertad en Nueva York reabrió sus puertas al público luego de dos años de clausura. Desde la Gran Manzana, Ángela González nos informa sobre la celebración del cumpleaños número 136 de este monumento. Luego de varios retrasos y un largo cierre por la pandemia, la corona de la Estatua de la Libertad comenzó a recibir visitantes. Y el Servicio Nacional de Parques emitió estrictas recomendaciones. La corona solo se puede hacer subiendo 162 escalones. No hay elevador. La subida es extenuante y no se recomienda para las personas con condiciones físicas y mentales, como afecciones cardiorrespiratorias, inmovilidad, claustrofobia, acrofobia y vértigo. Designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y símbolo de la migración, la reapertura de la corona de la estatua concuerda con la celebración del centesimo trigésimo sexto aniversario del regalo que Francia le hizo a Estados Unidos. Si no la puede ver en receta, mucho mejor, claramente. Aunque es uno de los destinos más fotografiados del mundo, visitar la corona de la Estatua de la Libertad, ubicada en la isla de Ellis, no es para todo el mundo. No subo allá porque por los escalones, muy duros para mí. Y son de ese material que se llama, de esos de acero, entonces yo no, no, no va conmigo. Y como es como un tubo, no, no, yo por el tubo no, no, no. En las últimas dos décadas, además de la pandemia, un incendio, varias reparaciones y actualizaciones de seguridad obligaron también a cerrar el acceso a la corona. Para visitar el mirador hay que reservar las entradas con antelación y la demanda estal, que están prácticamente ya agotadas para el mes de noviembre. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Esta y muchas otras noticias las puede encontrar en nuestra página web, vozdeamerica.com. Y si tiene su celular a la mano, lo invitamos ya mismo para que escanee este código que vea en pantalla para ir directamente a nuestro portal. Un par de osos pandas gigantes enviados como regalo por China llegaron a Catar de cara al Mundial de Fútbol, que comenzará exactamente en un mes. En esa nación árabe, los pandas residirán en un recinto diseñado para reproducir las condiciones en los que los densos bosques de la provincia china de Sichuan, 800 kilómetros de bambú fresco, serán llevados por avión cada semana para poder alimentarlos. Los pandas estarán en cuarentena al menos 21 días antes de recibir visitantes. Y con estos pandas llegamos al final de nuestro show. En el día de hoy los acampoñó Viva Lisette Cash.